Música que te quiero ver, aunque la nube te está a pensar, y si sabes querer. En la fiesta de la minga, escondido he de bailar, en el rey pique de bombo las penas se hizo olvidar. Salí, lucero, salí, salí, que te quiero ver, aunque la nube te está a pensar, y si sabes querer. En la fiesta de la cegada, escondido he de bailar, escondido a medianoche, escondido a la cara. La, 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 la. Aunque la nube te está a pensar, y si sabes querer. Segunda. Adelto. Ya viene la triste noche para mí, que ando penando. Ya viene la triste noche para mí, que ando penando. Duerman los que sueños tengan, yo los velaré llorando. Duerman los que sueños tengan, yo los velaré llorando. Salí, lucero, salí, salí, que te quiero ver, aunque la nube te está a pensar, y si sabes querer. Tu marido y asminado deja pronto de bailar, escondido a medianoche, escondido a la clara. Salí, lucero, salí, salí, que te quiero ver, aunque la nube te está a pensar, y si sabes querer. En la fiesta de la cegada, escondido he de bailar, escondido a medianoche, escondido a la cara. La, 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 la. Aunque la nube te está a pensar, y si sabes querer. Vengo de monte quemado Que me fui por un cumplido Me quedé como diez días Qué lindo pago había sido Me enredé con una prenda Pensando que me querían Pero tuve un desengaño Porque la ingrata mentía Allá en mi pago se alegran Cuando suena una guitarra Los paisanos se acomodan Pues andan buscando farra Cantando esta chacarera Golpeando un bombón de güero Se me hace que estoy de fiesta En Santiago del Estero A la que faltas Arrímate a mi desvelo Que yo te sigo esperando